¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag Reto Cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión chicos les traigo un videito bastante épico Que yo sé que les va a gustar mucho, como pueden estar viendo en el título y lo pueden notar en mi voz Estoy súper emocionado trayéndoles estas novedades Pero bueno chicos, antes de todo quería comentarles de que ya saben chicos Si están viendo este videito, que no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones Luego de esto, se van a los comentarios y comentan ahí su nombre de Roblox Con, no sé, algún comentario positivo, el signo de más y su nombre de Roblox Yo simplemente voy a agarrar su nombre y pues me voy a ir a mi grupo de Roblox chicos El cual, pues ya saben que se llama Android Facito Followers Y pues les voy a mandar Robuxitos Así que, pues nada chicos, a todas las personitas que hagan esos pasos Pues vamos a darle ese premiacito Que ya saben que siempre lo estamos haciendo Así que, ahí le van sus 100 Robux Y pues muchas felicidades a Luz War Ya saben, todos los que están viendo este video Suscríbanse, dejen su like Y activen las notificaciones Y sobre todo, vayan y comenten ahí abajito en los comentarios para participar Y bueno chicos, antes comentarles de que Pues ya saben, este video Pues vamos a hablar de los promo codes Ya saben chicos, que siempre les menciono y les digo De que gente, si ustedes están viendo este video Van a tener en la descripción un link que dice promo codes aquí Igual se los voy a fijar en los comentarios Ustedes solamente le dan click gente Y les voy a mandar esta página que se llama Gaming Tech Una página que sube los promo codes cada vez que salen O sea, tienen la lista actualizada de los promo codes de abril 2020 Y cuando cambie de mes, pues se va a ir cambiando Y van a estar actualizándose cada vez que deja de funcionar un código En la lista que ellos tienen acá Deja de, los borran y los pasan a los despirados Y así, o sea, siempre está la lista bien actualizada Así que si quieren canjear los promo codes de abril O todos los que van saliendo cada mes Si tú estás viendo esto un mes después Puedes entrar al link de la descripción Y canjear los promo codes gente Pero eso no es todo chicos Muchos me estuvieron comentando Y ahora si ya comenzamos con todo esto Muchos me estuvieron comentando Que si, que pedo, que paso Como que lanzaron cosas Y para los que no saben chicos En Roblox League Que son todos los ítems que están metiendo Ya saben esta manera De la cual pues muchos desarrolladores de Roblox Pues lanzan cosas Y esos archivos quedan en Roblox Y la gente descubre los archivos En este caso pues así descubrimos muchos de los ítems que están metiendo Pues ya saben que cuando Roblox lanza un evento Estos artículos están marcados con Release It Que para la gente que no sepa inglés Pues ni yo tampoco Esto significa que está liberado O sea, que es algo lanzado por Roblox Por algún evento, por algo nuevo Y pues muchos me estuvieron preguntando Y me estuvieron diciendo Que salieron nuevos promo codes Y si que es cierto gente Como pueden ver O sea, nosotros hemos canjeado estos promos Estos, estos que están aquí Pero no hemos canjeado estos Y como pueden ver ya dice Release It O sea, que han sido lanzados Y son estos ítems que pues pueden ver O sea, están bastante épicos Bastante padres Y el que más me llamó la atención Es esta mochila super cargada Que está muy genial Pues muchos me estarán preguntando André, ¿Cómo se canjea este ítem? Bien, pues al ver yo todo esto Pues podemos ver que es una mochila super cargada Que no está a la venta Y que este objeto se puede canjear con código Pero en juguetes de Roblox Que es algo chicos Que he estado viendo muchos en la comunidad Que dicen ¡Ey, saquen los promo codes! Salieron nuevos promo codes Pero chicos Si ustedes van a la descripción de este De esta Para descubrir de cómo se puede conseguir Pues aquí dice que Es con Roblox Toys O sea, tú le das click aquí Y te manda a la interfaz de Roblox Para canjear Ready mi code Continuar Y pues aquí ingresas tu código del juguete Estos juguetes ya saben Son los juguetes que vende Roblox Y quería comentarles De que acabo Voy a ordenar bastantes Y pues quería comentarles chicos De que voy a ordenar estos juguetes Voy a comprar juguetes de los nuevos Para que salgan estos promo codes O sea, puede salir random Para la gente que no sepa Cuando tú compras un juguete de Roblox Sale, viene con un código Y ese código es totalmente aleatorio Eh, puede salirte algo referente A ese muñequito Que te compraste O puede ser Eh, algo totalmente random Un item totalmente random O sea, vienen con promo codes Los juegos de Roblox O juguetes de Roblox El caso chicos es de que voy a comprar juguetes Y ya que me lleguen Los voy a estar regalando A uno de ustedes O sea, voy a comprar bastantes Y cada juguetito viene Eh, con un código Voy a comprar varios No sé, unos 50 Unos 40 No sé, la verdad Ahorita voy a ver Cuántos hay en stock En la tienda El caso chicos Es de que voy a estar Los regalando en directos O en los videos La verdad todavía no sé El caso es que para participar chicos Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y pues sobre todo Les estoy agradeciendo mucho Que estén apoyándome Tanto, tanto, tanto En los videos Y pues nada chicos Que les parece Les parece buena idea Quieren que mejor Gaste ese dinero Comprando Roblox Yo la verdad Siempre quiero tener juguetitos Para tenerlos en mi setup Y pues se me hace algo Bastante épico Porque son códigos Completamente únicos Así que por nada chicos Yo me despido Eh, lo voy a hacer Y sin antes comentarles Gente que ya saben Que el link lo tiene En la descripción Con los promo codes de abril Eh, totalmente funcionando Y además también Si ustedes buscan en ese En esa página Si ustedes le dan aquí Le dan en Robux Pues también van a encontrar Eh Eh, tutoriales De como conseguir Robux Como conseguir dinero En Adobe Como conseguir ropa En Roblox Eh, todos los tutoriales Completamente épicos Como les digo El de conseguir Robux Está muy bueno Ya que es un tutorial Que Roblox Por ejemplo Hay cosas que en Roblox Tal vez ustedes no conozcan Como la de vender ropa Roblox te permite vender ropa Roblox te permite Crear ítems Crear juegos Crear cosas Como ustedes saben Eh, Jebrick No es creado por Roblox Son creados por personas Que decidieron hacer un juego Y pues ahorita son Super millonarios De Robux O sea O sea El tutorial este Te explica Como tu puedes conseguir Miles de Robux Eh, en poco tiempo Y pues nada La verdad es que Está bastante épico Siempre entrando En lo que Roblox Te permite Por ejemplo Hay cosas que en Roblox Tal vez ustedes no conozcan Pero hay como El lado detrás De Roblox El cual es de desarrollador Y puedes tener muchas ventajas Utilizando ese lado Porque puedes trabajar Dentro de Roblox O sea Está bastante bueno Y bueno chicos Ahí se las dejo En la descripción Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan mucho Y bye Chau